Bienvenidos a un nuevo vídeo. Podéis seguirme en mis redes sociales en las que me encontráis como sefirotks. Suscríbete si te gusta mi contenido, activa la campana, dale a like y compártelo para apoyarme. Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de mi página de directos, la cual encontráis en la descripción. Diplomático Colequio y espía Arstotzko. Ante su desaparición se especula acerca de un posible asesinato. Voy a intentar darme más prisa, tío. Es que no gano dinero, ¿eh? Hostia, cuánta mierda. Esto lo voy a guardar. La vida de un agente encubierto del Ministerio de Información corre peligro. El Ministerio de Misiones ha ofrecido su colaboración como intermediario. Es posible que reciba una entrega a lo largo de la jornada. Diplomático Colequio y espía Arstotzko. O sea, que hay un espía, que supongo que son los enfermos estos, ¿no? Que quieren acabar con el reinado de... Bueno, no sé. ¡Siguiente! No me contéis vuestra vida. Si yo vengo aquí a echar a gente. Hola, buenas. Hola. ¿Eres el espía? ¿Qué? No. Soy uno de los guardas. Me llamo Kalensk. Me dijeron que tenía un buen trabajo y me mandaron aquí. Así me lo agradecen. Me pagan una miseria. Y a mí también, que me estás contando tu puta vida ahora. Me dan una pequeña gratificación cuando detienes a alguien. Porque a dos personas que detengas te daré cinco créditos. Buen trato, ¿eh? Te iré dando el dinero a medida que me paguen. Ojo, cinco pavos es la medicación de mi hijo, ¿eh? ¡Siguiente! Hola, buenas. Sus papeles, por fin. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a ver a unos familiares. Turismo. El 12 del 16. No está caducado. Eres una mujer. Eres esta. Bueno, yo aquí no veo que te parezcan mucho, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? No sé qué decirle. Soy yo. A ver si es verdad. ¿Eres tú o no eres tú? Con la cara de mierda esta que tienes. ¿Qué es esto? Discrepancia. Sus huellas no coinciden. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Uno más y cinco pavos. ¿Qué es esto? Ahora te van a meter cuatro tiros en la espalda. ¡Siguiente! Uy, tú qué guapo el moño que me lleva, ¿no? ¡11! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto está caducado? No he podido venir antes. ¿Te jodes? ¿A mí que me cuentas con tu puta madre? Hola, ¿qué anda? ¡Siguiente! Hola, buenas. ¿Qué tal es tú a usted? La papelada. No tengo mucho tiempo. Yo tampoco. ¿Qué es esto? Me está siguiendo un impostor. ¿Y a mí qué me cuentas? Se supone que son del Ministerio de Información, pero es mentira. El apareamiento de las aves acuáticas de Arstotzka. ¿Pero esto qué es? ¿Una prank de internet? Bueno, me parece muy útil el apareamiento de las aves acuáticas de Arstotzka, pero... Se ha requerido mi presencia. No me estará usted engañando, ¿no? Great Rapid, efectivamente. Muy bien, caballero. ¿Eres un hombre? Muy bien. Pues está todo correcto. ¿Quieres saber algo de patos? Está todo bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Debe tratarse de una errata. Errata los cuatro tiros que te van a meter en el pecho ahora. ¿Para de aquí? Pesado el tío. Anda. Tu puta madre. Siguiente. Venga, venga, que quiero detener a alguien. Que quiero cinco pavos. Hola, buena, Jeta, caballera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Es usted tonta? Tengo varios nombres. Tengo varios nombres, dice. Espérate que me vas a dar tus cinco pavos. Vas a ser tú la que me dé los cinco pavos. Vas a ser tú... ¿Me cago un...? Bueno, no pasa nada. A ver, Emporia. Encima está bien. Ay, qué mal me cae usted, señora. Fua, qué mal me cae. Fuera de aquí anda. No la quiero ni ver. ¿Cómo que no le he dado bien? No tiene alias. Pero bueno. Bueno, siguiente. A chuparla. No pasa nada. Todavía no hay multa. Hola, buenas. Va usted de lado, ¿eh? Hola. ¿Hola? Vengo del Ministerio de Información. Tiene algo que nos pertenece. Me da dinerito. ¡Siguiente! Hola, buenas. Eres una mujer, efectivamente. 12 del 28. Muy bien. Antes de darle el visto bueno. Gloriana Real. Efectivamente, pues está todo correcto, señora. Ojo a lo que dijo. ¿Qué ha dicho? No lo he leído. Hasta que se muera dice que se queda. Bueno, a llorar al parque. Uy. Buah, aquí va a reventar a alguien. Menos mal que manda dinero. Siguiente. Siguiente. Hola, buenas. ¿Qué tal? 12 del 20. Mergeros Obristan. Efectivamente. Turismo. No quiere información sobre patos. Está todo bien. El sexo. ¿Qué pasa con el sexo? ¿Era M? Hostia. Oh, Dios mío, el tintín de ti me acuerdo. A ver, sexo hombre. Great Rapid. El 82 del 12 del 22. Está todo correcto. ¿Está bien? Hoy se muere la familia. Que no. Ya veréis cómo está todo bien, coño. Si tengo información de patos. Esto lo puedo vender yo. Solo tiene frío. Mejora de garita disponible. Ya, bueno, eso lo veo yo ahora. Ah, bueno, pero tiene frío. Bueno, vais a morir un poco de hambre, ¿eh? Puede que te pase un bus que a mí me pasaba cuando jugaba. Cuando compruebes sus diferentes nombres con los de las huellas. Una vez he comprado las huellas, tendrás que comparar los nombres otra vez. Si te dice que hay una de que me hace este resultado, entonces permite la paso. Si te dice que hay una de que me hace este resultado, te deja de daráselo. Vale, tío. Coleque elimina a los espías a los toscos. Ojo, si yo detengo a otra persona, me dan cinco pavos, ¿eh? Uy, mira quién viene. Ojo, viene un representante. Guarda cosas, guarda cosas. Guarda, guarda. ¿Cómo guardo esto? Que me va a decir que huelo mal. ¿Quién es este? Hostias. Hola. Este viene de rojo, tú. Así que es usted el impertor de este puesto. Soy yo. Eso quiere decir que está bajo mi responsabilidad. Ha recibido diez amonestaciones. Puede que confiar en la lotería fuese un error. Que esto le sirva de motivación. Cológalo aquí en la pared. Toma, la mediocridad. Somos mediocres. Gloria Artozka. Un reconocimiento. Soy la hostia. ¿Y dónde pongo yo esto, tío? Anda, lo puedo poner aquí. Soy mediocre. Y aún así puedo hacer que tu puto hijo se quede fuera y tú no. Ten cuidado. Hola, buenas. Eres un hombre. Del 84. Es usted. No hay caducidad. Está todo correcto, ¿no? Ha dicho un año. Ah. Ah. Lo siento, me quedaré un par de semanas. Tu puta madre. Para uno que pillo. Fuera de aquí. El primer tonto. Toma. Chuparla. Siguiente. Ala, ala, ala. Tu puta madre. Hola, buenas. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiero visitar a unos amigos. Duración de su estancia. Me quedará unos cuantos meses. Ah, pues ya está. Ah, aprobado. ¿Es usted tonta o qué le pasa en la puta cabeza? ¿Dónde está el visado? ¿Dónde están las cosas? La gente viene aquí que, te lo juro, parece bien esfumadísima, tío. ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde están las cosas? ¿Los papeles? No he podido conseguir uno. ¡Enséñame el DNI! Pues nada, tu puta casa. Yo no te he podido conseguir un aprobado. No, de aquí no me muevo. No te preocupes. Cinco pavos. ¡Ole, cinco pavazos, chaval! Tengo todo el derecho. Creé que estoy de broma. Los tigres no bromeamos. ¡Toma! Dios, qué culatazo. Vamos a ver. Hola. Hostias. Los locos estos. Nuestros agentes están listos. Mañana empieza todo. Déjeles pasar. ¿Qué dice el loco este, tío? Stephen. Joder, qué fumada. Turismo. ¿Seguro? Turismo, 14 días. Turismo, 14 días. 1.900... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Usted de qué va? He estado ocupada. Ah, bueno, vale. Pues no se preocupe. Ya lo ocupo yo más tiempo. Hala, vuelvo otro día. Siguiente. Mikhail Sartov. Markujul Bedran. Esto es Sartovska. Muy bien. Bedran Herman. ¿Esto qué es? Pero bueno. Como que es sin correlación. ¿Cómo que no tiene correlación? ¿Tú que eres tonto? Tengo varios nombres. Ya, y yo varios guantazos para darte. Toma, anda. Come aquí las huellas. Vamos a ver. Coincidencias, coincidencias. Rapidito. ¿Esto no coincide? ¡Que no coincide! ¡Coño! ¡Qué pesado! Este es tonto. Toma, dinerito para medicamentos. Está en la cama. Es que está todo el día enfermo. Robo en el Ministerio de Admisiones. Se sustrajo un número reducido de artículos. El espionaje interno de Antegria al descubierto. El supuesto informador se ha dado a la fuga. 3 de diciembre ya, ¿eh? La entrada de personal no autorizado en las oficinas del MDA. Puede haber comprometido la confidencialidad de las planchas con las que se imprimen nuestros sellos oficiales. Verifique la validez de los sellos incluidos en documentos requeridos. ¿Esto, no? Hay una cantidad de mierda. Dios santo, me va a explotar la cabeza. Joder, colega. No veas. Esto se está poniendo serio, ¿eh? Hola, buenas. ¿Es usted un hombre? Quiero visitar a unos amigos. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Tres meses? Muy bien. Peter Vodker. O como se diga. Tengo que identificar el sello. ¿Y con qué identifico yo el sello? ¿Así, no? Ah, claro. Ah, esto es falso. Yo no sé nada de eso. Ah, buenas tardes. Gracias por los cinco pavos. ¿Qué hace? Nada, nada. Ahora te lo explican. Venga, anda. Siguiente. Vale, o sea que tengo que tener esto así, ¿no? ¡Qué pesado! Oh, Dios santo. Es que no voy ni a mirar. ¿Dónde está el visado? Coño, qué cabrón. Tía, espérate tú. Es que estén en la cuela. Costaba. Georgie es un hombre. Skal Obristan. Coño, pero esto está todo bien, ¿no? Ha dicho la duración. Y si no la dice, ¿qué tengo que hacer? Que esto está bien, loco. Que esto está de puta madre. Que este tío está bien. Georgie Costaba. Lo has conseguido. Muy bien, Georgie. La ha costado. Arzotka es la mejor. Ala, toma esto. Obristan Token. Pues lo ha conseguido, tío. Pienso quedarme un par de semanas. Bueno, eso lo decidiré yo. Eres un hombre. Eres este. Tienes la misma cara de amargao. M8 BPRW no sé qué. No te llamas así. No te llamas así ni para atrás. ¿Quién coño eres? Me he cambiado el nombre hace poco ya. Bueno, a lo mejor también te han cambiado las huellas. Yacov Pobar. ¿Esto coincide? Datos coincidentes. Yacov Pobar alias Cagdowler. Pues efectivamente. Es su alias. Muy bien. Unión Federal Shingleton. Pues está todo correcto, caballero. Muy bien. Pase usted. La ha costado, pero al final lo ha conseguido. Pórtese bien. Siguiente. A ver. Hostia, un poli. Oh, dinero. Dame 10 pavos. Ay, no. Son 5. Podría ser más. Podría ser más. Es verdad. A ver, siguiente. Tarnov Norma Artotska está entre mi país y mi destino. Me quedaré 14 días. Eres un... Eres... ¿Qué cojones? Pero bueno. Hola. Lo que diga mi pasaporte. Sí, sí. Lo que diga el escáner. No os pongáis conmigo así, que es 1982. A ver, pone que es mujer. Efectivamente. No trae katanas. Muy bien. Pues está todo correcto. Está todo correcto. Pasa usted. Buena estancia, señora. Siguiente. Hola, buenas. Me mudo a este país. Eso lo vamos a ir viendo usted y yo, porque lo vamos a ir viendo. Me lo vas a dar ahora, ¿no? ¿Hace falta? La orden observa. Ah, coño. Este es el de la secta. ¡Cóme los huevos! Con tu puta secta de mierda. Siguiente. Más cosas, más. Qué pesadilla. Negada entrada a primera gente. El segundo llegará en tres días. No cometa el mismo error. ¡Puta madre! Sí, nada de decir todo a mí lo que hacer. ¡Policía! ¡Dios, cómo llamo la policía! ¡Ah, aquí anda! ¿Cómo se llama el otro notas? El otro notas tampoco va a pasar. He dictado dinero. Deja la casilla sin marcar para quemarlo. Es que estamos hablando de un puto año de trabajo y ahí, ¿mil pavos? Pero Sefi, ¿Sefi qué? Que les den por culo. Nadie ha visto aquí nada. Se van a meter presos. Los cojones. Yo solo he cogido el dinero. La secta no va a pasar. Pero el dinero me lo quedo. Tú estás, tú que lo voy a dejar pasar. Nada, que les den por culo. Larga Gloria Artotska. Hola, buenas. ¿Qué tal está usted? Buenos días, inspector. Hostia, me voy aquí con las cosas, tú. ¿Qué tal se encuentra esta mañana? Espero que esté bien. Tan solo quería hacerle unas preguntas. Creemos que un grupo clandestino intenta causar problemas. Sí, 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 sí. Puede que algunos de sus miembros hayan entrado por esta aduana. No han entrado, ¿eh? Así que hemos querido pertinente charlar con usted. ¿Alguna vez ha visto algo parecido a esto? Sí, sí, aquí tiene. Sí, 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 aquí tiene. Mi hijo no se va a morir de hambre. Sí, realmente interesante. ¿Has visto? Te interesa, ¿eh? Uy, ¿por qué? Demasiado honesto, ¿de qué? ¿Pero cómo que demasiado honesto? ¿Pero qué mierda de país es este? Buah, chaval, va a entrar toda la secta. Va a entrar hasta mi primo con una K47 en este país. Fuah, va a entrar todo el mundo. Gloria, tu puta madre. Vaya mierda de país, loco. ¿Pero cómo posible? Hola, disculpe. ¿Ha visto usted alguna cosa de estas? Pues sí, fíjese que ha venido aquí un señor y me ha dado esto. Y me dice que deje pasar a esta gente y no he dejado pasar a ninguno, ¿eh? Aquí los tiene. Venga con nosotros, por favor. Preso. Pero bueno. A lo hubiese dejado pasar y corré bien en el país. Puta madre. Hola a todos. Espero que os haya gustado esta run de Paper Please. Fue la primera que hice. No ha acabado de la mejor manera del mundo, desde luego. Justo después de esta hice otra en directo que duró como cuatro horas. Y esa fue bastante mejor. Conseguimos salvar a casi toda la familia. Y luego hice otros dos directos más en los cuales me saqué la run de Gloria Arstotzka. Que básicamente es ayudar al país en todo lo que él quiera. Apoyando al gobierno del país. Y la otra que es la run de la orden. Que lo que quieren es acabar con el gobierno del país y la dictadura que hay. Tanto la run de Gloria Arstotzka como la de la orden duraron cuatro, cinco o seis horas. No sé exactamente cuántos, pero duraron bastante. Y además también reaccionamos al corto que hay de este juego. De una representación de Paper Please. Y la verdad es que el vídeo es una joya. Así que de Paper Please seguramente haya un vídeo más. Que será yo jugando y completando los finales, solo los finales, de la run de la orden y de Gloria Arstotzka. Y aparte la reacción a ese corto. Que la verdad el corto está muy chulo. Y los dos finales de las dos runs pues están guapos la verdad. Muchas gracias de nuevo por apoyarme. Muchas gracias por haber apoyado esta serie. Que os ha molado bastante. No os olvidéis suscribiros. Podéis darle al botón de like si os apetece. Y si os ha gustado. Activa la campanita para que os avise de los vídeos. Y recordad que me tenéis en la plataforma morada. Twitch.tv barra sefirotks. En la que os podéis suscribir con el Twitch Prime y apoyarme. Y nada más. Os dejo ya en paz. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Oye Sefi. ¿Tú le harías daño a Arstotzka? ¡Jamás! ¡Hala!